Hola, buenas tardes. El día de hoy quiero enseñarles la técnica de relajación muscular progresiva. Como su nombre lo indica, es la relajación que hacemos con nuestros músculos. ¿Cómo se hace? Por cada ejercicio que vayamos a realizar, vamos a tensionar nuestro músculo, contamos 5 segundos y soltamos. En los siguientes ejercicios les voy a mostrar cómo. Debemos buscar un espacio y algo muy cómodo para hacer nuestros ejercicios. Primer paso. Inicia con tus dos manos, aprietas fuerte los puños, sostienes 5 segundos y lo sueltas. Siguiente paso. Realizamos el mismo ejercicio, pero apoyando nuestros codos en el colchón. Ahora pasemos al cuello. Gira la cabeza hacia la derecha, sostienes 5 segundos, lo sueltas y luego haces lo mismo con el lado izquierdo. Ahora pasemos al estómago. Aprietas hacia adentro 5 segundos, lo sueltas, luego 5 segundos hacia afuera y lo sueltas. Ahora vamos con las piernas. Aprietas los muslos y los glúteos. Con las piernas abiertas, sostienes 5 segundos y lo sueltas. Ahora estira las piernas y los pies hacia arriba, tensando los talones por 5 segundos y lo sueltas. Ahora es momento de salir de la relajación. Respira lentamente, tomando el aire por la nariz y soltándolo por la boca. Hazlo unas dos veces más. Y por último, estírate y desperezate todo lo que necesites.